La verdad es que olvídate las brechas importantes Las torturas no esperan que él siempre es responsable Pero él siente que no todo se está pegando Que aún no se va a acabar Cuando la pasión se come el dolor Que ella quisiera decir Que ella le quiere decir Que le hace falta un beso 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 que ella siente el amor que se está enamorando y que no se está enamorando la pasión se me dio que ella me quiere decir, que ella me quiere decir que me hace falta un muerto, que me hace falta que me haga sentir como un hombre de su novia que me haga gritar, que me hable amor que conoce bien, que conmigo en su corazón que me hace falta un beso, que me hace falta una rosa que conmigo en su vieja cariño ella tiene el frío en su corazón que hace falta un beso, que hace falta un amor que hace falta un beso, que hace falta un amor que hace falta un beso, que hace falta un beso, que hace falta un beso que hace falta un beso, que hace falta un beso que hace falta un beso, que hace falta un beso que hace falta un beso, que hace falta un beso que hace falta un beso, que hace falta un beso ¡Gracias! ¡Gracias!